Aprovechó ese error Cortés, porque como usted decía, la barrera estaba mal ubicada. ¡Está Corral! ¡Está la segunda! ¡Qué bien el amague! ¡Tiró golazo! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Golazo! ¡Qué golazo de Coya Corral! Una gambeta, una frialdad, pero mire, de sicario le diría. Mire cómo ahí, amaga el enganche y la definición a Piacere. En siete minutos del primer tiempo, señor León.